6 Dinosaurios Reales Captados en Cámara Número 6 Por el mes de mayo del 2017, una mujer pudo filmar por escasos segundos el ataque de un animal desconocido, al que aseguró se trató de un dinosaurio. Según la versión de la mujer dijo que se encontraba tomando unas filmaciones acuáticas para unas investigaciones, cuando de pronto se vio sorprendida por la presencia del animal, que tras salir de unas rocas la atacó y se escondió rápidamente, sin embargo, todo quedaría registrado en la cámara. Número 5 El siguiente video subido a internet por el año 2016, nos mostraría a un dinosaurio real que fue grabado en el país africano del Congo, la historia detrás de este video es que al parecer un grupo de cazadores fueron atacados mientras dormían en su campamento, así que uno de ellos logró filmar estos reptiles aparentemente extintos, de acuerdo con su forma los dinosaurios del video serían, velociraptors, ya que se sabe que ellos eran los más inteligentes y que atacaban en manadas, luego de un rato se escapan, con demasiada agilidad por la espesura del bosque, cierto o falso tú tienes la última palabra. Número 4 Como la mayoría sabrán los megalodones fueron tiburones gigantes que se extinguieron junto con los dinosaurios, se dice que estos monstruos marinos eran tres veces más grandes que los tiburones actuales y que desayunaban ballenas enormes, pues al parecer en marzo de este año se grabó un avistamiento de dicho animal, el click fue grabado en el lecho marino a varios metros de profundidad en donde se cató al animal prehistórico de gran tamaño que llega a pasar muy cerca de la cámara. Número 3 En un país casi desconocido de Asia llamado Kirguistán o simplemente República de Kirguistán se grabó a un dinosaurio, a esas magníficas criaturas que todos nosotros creíamos extintas. No se sabe exactamente cuando se produjo el avistamiento, pero ocurrió cuando un grupo de personas estaban haciendo una expedición por un lugar montañoso, la gente un poco cansada del viaje decidió bajar al pequeño río para refrescarse, cuando de pronto el dinosaurio aparece desde las montañas y canina tranquilamente cerca de ellos. Todo parece indicar que sería un brachiosaurio debido a su gran tamaño y su enorme cuello. Las personas que estaban a las orillas del río parecen no darse cuenta del animal, real o no, juzguen ustedes mismos. Número 2 En el siguiente puesto tenemos nuevamente otro avistamiento de un megalodón, pero esta vez el avistamiento tuvo lugar en el país asiático de Japón en el año 2016, por unos biólogos marinos que vieron al animal en las profundidades del mar y decidieron filmarlo para estudiarlo, ya que en ese momento los biólogos aseguran que no supieron de qué animal se trataba. Aunque el click no es de una muy buena calidad, se puede apreciar claramente al animal prehistórico moverse al lado de la cámara. Número 1 En el 2015 se grabó un video en donde se mostraría una evidencia más de que los dinosaurios siguen existiendo y se esconden de nosotros, aunque la grabación del animal fue asociada con el monstruo del lago Ness. Muchos aseguran que se trata de un preciosaurio debido a su semejanza con dicho monstruo, más conocido como Nessie. En la grabación se puede apreciar al animal prehistórico sacar parte de su cuerpo a la superficie poniendo a evidencia su gran tamaño y su enorme cola, que es similar a la de un pez. La gente en internet cree que es falso, pero algunas personas creen que es verdad y se trata de un preciosaurio o algún otro animal prehistórico que aún no ha sido descubierto, ni siquiera sus fósiles. Música Ahora estarás viendo algunos vídeos que te recomiendo ver. Solo dale clic con tu dedo sobre uno de ellos. Nos vemos en la próxima.